Presentamos la Vicaría Episcopal para el Servicio de la Niñez en el ámbito de la Iglesia Arqueocesana dirigida a la evangelización y misión solidaria para niños de 0 a 13 años. Nuestros objetivos específicos consisten en Profundizar en la misión evangelizadora mediante la construcción de un marco orientador, itinerario y creación de una estructura orgánica. Promover instancias de acompañamiento y evangelización para niños y niñas que no cuentan con dichos espacios. Proponer en comunión con todas las asociaciones, movimientos y áreas que trabajan con la infancia un camino común de pastoral para niños. Promover el buen trato y generación de ambientes sanos para la niñez. Generar y promover instancias de encuentro de niños y niñas donde ellos pueden expresar su parecer y conocer sus intereses. Generar y promover instancias de acompañamiento e integración de niños y niñas en situación de vulnerabilidad social y discapacidad. La Vicaría se caracteriza por ser orgánica, integral y dialogante con otras pasturales de la Iglesia Arqueocesana, teniendo el foco en el protagonismo de los niños y niñas católicos y no católicos, asumiendo criterios de diversidad, inclusión y multiculturalidad.